Hola caballistas y bienvenidos a mi canal Hoy os traigo lo que os prometí Un vídeo sobre cómo hacer una buena transición A ver, llamamos transiciones a los cambios de aire Las transiciones ascendentes son aquellas que cambian a un aire superior O sea, más rápido, por ejemplo, de paso a trote, de trote a galope o de paso a galope Y las transiciones descendentes es lo contrario Cuando pasas a un aire inferior Galope trote, trote paso o galope paso ¿Os acordáis de este caballo? Un caballo que no iba redondo Y explico en un vídeo cómo lo puse redondo Aquí os dejo el vídeo por si no lo habéis visto Este caballo también tenía el problema de que en las transiciones se invertía O sea, subía la cabeza En este vídeo estaba intentando enseñar a hacer transiciones descendentes bien hechas Antes de todo voy a explicar la importancia de una transición bien hecha Cuando un caballo cambia un aire superior Si lo hace bien, tiene que meter sus posteriores para empujarse a cambiar de aire Con eso conseguimos que aprenda a meter los posteriores Que aprenda también a trabajar con el dorso y vaya cogiendo fuerza Tanto en sus posteriores como en su dorso En las transiciones descendentes bien hechas El caballo aprende a escuchar nuestro asiento Aprende a no caerse en las espaldas Y sobre todo aprende que la ayuda de piernas no significa más velocidad Si la transición descendente se ha hecho correctamente Los trancos siguientes son correctos Y tienes un caballo equilibrado, relajado y trabajando conectado ¿Cómo podemos detectar cuando una transición no es correcta? Cuando un caballo hace una mala transición Sin utilizar los posteriores, sin ir conectado ni trabajando con el dorso Lo puede expresar de varias formas Pero voy a nombrar las dos maneras más habituales Una de estas maneras es cuando el caballo sube en la nuca Eso lo hacen cuando no se empujan con los posteriores para hacer la transición Fijaros este cambio de aire ascendente Aquí claramente se puede ver como Sparky sube la nuca Cuando tú llevas el caballo redondo y sube la nuca cuando pides la transición Este caballo se invierte en el momento del cambio de aire Y eso es porque no puede o no quiere esforzarse para trabajar bien Eso teniendo en cuenta que no sea culpa del jinete Que abuse de las riendas o sorprenda al caballo metiéndole la pierna en el último momento sin abrazarlo antes También es habitual cuando tú pides una transición ascendente Que el caballo empiece a precipitarse antes de cambiar de aire superior Acelera el trote o el paso cuando intentas pedir la transición Eso quiere decir que el caballo cambiará de aire por inercia a la velocidad No por estar trabajando correctamente con su dorso y sus posteriores Si el jinete no aprende a pedir una buena transición El caballo no se esforzará a hacerla correctamente Eso es lo mismo que nos pasa a nosotros, a los humanos Cuando tenemos que coger una caja pesada que está en el suelo El 90% de las personas doblan su espalda para agacharse a coger la caja Y esto no es correcto porque cargamos nuestra columna El 10% restante dobla las rodillas para coger la caja sin doblar la espalda La mayoría de estas personas lo hacen correctamente porque seguramente tienen dolor o problemas de columna Para nosotros es más fácil y menos forzosos doblar la espalda que las rodillas para poder levantar la caja Pues con los caballos pasa lo mismo Un caballo para hacer una buena transición tiene que esforzarse más y emplear su dorso como nosotros empleamos nuestras piernas ¿Qué pasa con las transiciones descendentes? Aquí el error está que mucha gente cree que las piernas son para dar velocidad Entonces cuando tú pides un cambio de aire de galope a trote No se suelen poner las piernas y simplemente indican al caballo el cambio de aire tirando de las riendas Algo erróneo porque estamos parando el caballo de delante hacia atrás cuando es todo lo contrario O sea, ¿os acordáis del vídeo del acordeón? El vídeo de cómo hacer una media parada Para que no lo habéis visto os lo dejo aquí para que entendáis que los caballos siempre tienen que ir empujándose con los posteriores Para que su salud no se vea afectada con nuestro peso en su dorso Para que las transiciones sean efectivas Tanto las descendentes como las ascendentes siempre tienen que estar presente las piernas Para que estén siempre activos los posteriores Cuando queremos subir de aire solo hay que dejar pasar un poco más esa fuerza que creamos con las piernas Y ayudarnos con nuestra cadera Pero cuidado, cuando digo dejar pasar un poco No quiere decir avanzar las manos o dejar de tener contacto Simplemente ceder un poco la mano Abrir la mano como se dice en idioma ecuestre Y con las caderas empujar más el caballo para reafirmar el cambio de aire Para una transición descendente hay que seguir empujando con las piernas Para que los posteriores no se relanticen y no se queden atrás O sea, fuera del centro de gravedad del caballo Nuestras caderas las bloqueamos un poco O sea, cesamos el acompañamiento del movimiento del caballo Y las manos aguantan la impulsión que crean nuestras piernas Como suele decirse en el idioma ecuestre Se cierra la mano Digo aguanta, que no es lo mismo que tirar de las riendas Porque si tiramos de las riendas El caballo protestará y se invertirá Actuando de esta manera El caballo bajará de aire metiendo los posteriores Ya que hacemos que el muelle se encoja aguantando de delante Y empujando de atrás Para los que no entendéis lo del muelle Que vean el vídeo de la media parada que he mencionado anteriormente Al meter los posteriores bajará la grupa y subirá la cruz Liberando así las espaldas del caballo Para que los primeros trancos del nuevo aire sean correctos y fluidos Una forma de empezar a enseñar al caballo a reunirse Fijaros aquí Que dos transiciones juntas hace Iris Trote paso y paso trote Con apenas trancos de por medio La nuca de la potra ni se ha movido Aún pidiendo diferente ritmo en un aire La nuca sigue en el mismo sitio Sin moverse un centímetro Eso quiere decir que va impulsada Y por lo tanto trabajando conectada Se le llama que un caballo va conectado Cuando la fuerza que generamos con las piernas Pasa por el dorso del caballo Y lo recibeis en la mano ¿Qué pasa con los caballos que cambian de aire a la voz? ¿Es correcto? ¿Es bueno? Os voy a hablar de mi propia experiencia Este que veis en las imágenes es Sparky Cuando llegó a mis manos Y era un caballo que iba a la voz La voz no deja de ser una ayuda auxiliar O sea, es buena para enseñar a los caballos Las ayudas de las transiciones Está claro que cuando enseñas por primera vez Un caballo a cambiar de aire No entenderá las ayudas que aplicamos Entonces nos ayudamos de la voz Para que vaya relacionando esta ayuda Con lo que queremos Poco a poco se va quitando la voz Para dar fuerza a las ayudas Si hacemos un cambio de aire sin las ayudas El caballo no hará una transición correcta Acordaros de cuando nosotros cogemos una caja pesada del suelo Las ayudas, como su nombre indica Nos ayudan a que el caballo utilice su cuerpo correctamente en cada ejercicio Si tu intención es que el caballo cambie de aire De cualquier manera La ayuda de voz es perfecta Si quieres que lo haga de forma correcta Tienes que dar más autoridad a las ayudas que a la voz Y cuando utilizamos la voz Nos olvidamos de reforzar las ayudas Ya que obtenemos fácilmente el cambio de aire Así que la voz es buena para enseñar al caballo Pero hay que ir suprimiéndola poco a poco Para que el caballo y jinete Se centren más en las ayudas del ejercicio Que serán las encargadas de explicar el caballo La forma que tiene que hacer dicho ejercicio En este caso, las transiciones Aquí tenéis a Spark unos cuantos meses después Aún no iba perfecto Pero nada que ver cuando lo compré Una puntualización No utilicé ninguna clase de rendaje a auxiliar Ni gamarras, ni bajadores, ni riendas alemanas Nada de nada Todo fue con paciencia Bajando a un hierro más suave y trabajo Y ahora os toca a vosotros decirme Si habéis aprendido algo en este vídeo Si es así Dar like y suscribiros si os gusta este canal ¡Hasta la próxima caballistas!